...contigo. A ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa, eh? No sé, quedaron en estar aquí a las cinco. ¿A las cinco? No manches, ya se pasaron, ¿no? Infelices. Nunca van a venir los invasores, porque no existen. Yo inventé eso para volverte a ver, Marisa. ¿Y qué piensas? En lo que pasó anoche. Es un asqueroso. No sé cómo es que viste. Marisa. Perdóname. ¿Qué? No hagas que lo repita, por favor. Perdóname lo de anoche. Es que es fácil, ¿no? ¿Cómo te atreves a tocarme, Marisa? ¿Cómo te atreves a decirme que yo necesito... O sea, no quiero ni pensar, no quiero ni recordar lo que me hiciste. Lo siento. Lo siento de verdad. No me toques. Coringer o... que sobe. No me toques. No me toques a la vídeo de... Lo siento.